Durante esta semana es normal ver las calles de San Isidro del General así. Y es que los generaleños consultados por TV Sur Noticias fueron claros, prefieren quedarse en sus casas para evitar cualquier situación de riesgo debido a lo que se vive en el país. Obviamente hay mucha preocupación. Yo creo que la gente poco a poco está tomando conciencia y se está cuidando al momento de salir, se está volviendo selectiva. Mismo caso con las personas que viven a lo interno del cantón, como es Víctor Vecino de San Gabriel de la Amistad, Don Rafael y Doña Luz Milda, que son de las mesas de Pejiballe. Ellos decidieron venir al centro de San Isidro solo en casos muy necesarios. Sí, claro, y la gente anda como un temorcillo, casi no quieren ni hablar algunos. Sí, 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 yo percibo que hay menos, sí. Ya ha disminuido mucho, la gente está nerviosa, está temerosa ya por esa influencia que anda con ese virus. Yo creo que sí, hay menos gente y probablemente tiende a bajar más. Yo digo por mí mismo y por la familia mía, que están tomando ya, pues se han puesto cuidado y tomando medidas. Y creo que sí van a tratar de salir menos o solamente, pues casi casos especiales. Mucho, mucho menos porque hoy veníamos en el bus y vía que el bus venía vacío. Y siempre en estos días hay bastante gente. Y sí, nosotros salimos, yo salí hoy porque tengo que ir al hospital a retirar una receta que me mandaron de San José. Pero si no, no salgo. La decisión es esa, salir solo estrictamente. En emergencia, en emergencia, sí, porque a nada viene a ser uno aquí. Pero los generaleños están preparados y hasta aportan artículos de limpieza dentro de sus pertenencias. De esta jugada. Sí, uno se echa aquí y se pasa por toda la mano. ¿Anda precavido usted? Sí, ando precavidillo porque a veces me estaciono en un lugar y entonces me lo encuentro así por toda la mano. Dicen que es bueno, no sé si era cierto, seguro que sí. Sí, sí es bueno. En torno a las medidas de prevención, las personas consultadas las aplican al pie de la letra. En realidad yo vivo sola y yo trato de cuidarme muy bien cada rato en las manos. Bueno, que sea con algo de jabón porque a veces uno puede comprar unas cosas porque es muy caro, o se agotan o alguna cosa así. Es chico, lavarse las manos, tener todo bien haciadito, no ver mucha gente, no tener solo la familia y así. Las medidas sanitarias correspondientes, el lado de manos constantemente, tanto de mi trabajo como de mi casa, el lado de, obviamente, el estornudo, el protocolo del estornudo, por ejemplo, el momento en que uno se sale de un estornudo, pues, obviamente, lavarse las manos es inevitable, pero normalmente tratar de utilizar el hombro. Así luce el centro de la ciudad. Los generaleños mejor se quedaron en casa. Los generaleños mejor se quedaron en casa.